La melodía con la calle, Tony Dice Baby, dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana, gana, ah, siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ay, ay Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh, una bicha, una pitcher, ey La hoquilla, la switcha, ey, lo que queme la quita, ey, ey Baby, yo pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas No te viva la película, aquella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan, una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce, es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una ala, pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te la gano, gano, oh, oh, oh Siempre pichea, menos siempre reo, yo amo, yo amo, oh, 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 oh Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver, ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada, no te dice nada Hace lo que quiera, la calle prende en candela Y antes de fandarse, prefiere sola tocarse Parece colombiana, le dicen las falses No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando, oh, oh Tiene toda la disco mirando, oh, oh Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Y tendrás la vida loca, siempre encuentras la corriente Y tú haces lo que a ti te la gana, gana, oh Siempre picheame, no sea el perreo, yo amo, yo amo, oh Bad Bunny Boy, Bad, 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 Bad Ey, ey, Tony Gaze, Tony Gaze, eh La melodía con la calle, la melodía con la calle Bad Bunny Baby, Bad, 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 hey, hey Bad Bunny Boy, Bad Bunny Baby, Bad Bunny Hey stimulan la calle la calle, los babae con la calle, no, yo amo, yo amo, yo amo, vendan por versol- Gracias por ver el video.